¡Suscríbete! 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 ¿Para qué es tanto ladrinto? Si al cabo todo se lava... Tahiti, querido chico. Tahiti. Si te lo dices. Mangos, maitens, paradiso, un paradiso de un paradiso. Sí, espero. Faith, Arthur. Have a little faith. ¿Cuál es el tiempo que yo estaba en la cama? No, creo que. Dilenos de nuevo. Claro. So I got caught doing something around there. I was just a kid, 17, 18, 12. . . . . . ¡Suscríbete al canal! 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 La verdad, la verdad, la nueva mundo, no este descanso de Dios que toda la detritación de Europa ha sacado su venganza a su venganza. ¡Nos vamos a ser libre! ¡Bien! ¡Sí, estamos, Dutch! ¡Eso es correcto, boss! ¡Muchas correctas! ¡Eso es correcto! ¡Sea hippie! ¡I'm washin' the pool and a wipe on the sack! Hey, hey! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!